Hola a toda mi gente de TecnoYoutuber bienvenidos a su canal TecnoYoutuber en esta ocasión te traigo una herramienta muy buena y es que si quieres navegar a través de google y no ser detectado es decir que no se guarde tu historial en el ordenador que no se guarden los cookies en el ordenador y que no quedes rastro donde las las páginas que visitaste pues simple y sencillo google tiene una función que te permite abrir una ventana incógnito es decir una ventana en la cual vas a navegar a través de la red totalmente donde no vas a dejar rastros en el ordenador más sin embargo si se quedan rastros de los servidores puedes navegar por la red casi sin ser percibido es muy pero muy difícil aunque sí recomiendo que si quieren ser más menos detectables en la red pueden usar programas para cambiar su vpn y poner un vpn fantasma como así le dicen un vpn diferente al que genera su computadora bueno es fácil y sencillo señores solamente tienen que darle aquí en la parte de arriba y aquí nos muestra la opción donde dice nueva pestaña incógnita y con esta pestaña que pueden ver aquí pueden viajar a través de la red y no se va a guardar en el caché de ni del aparato celular que esté navegando la tablet o la computadora en la cual esté esto esta opción es muy buena para las personas que están en un sitio o sea un centro de internet de un centro de esos que ofrecen servicios de internet y no quieren dejar pistas por donde anduvieron o no quieren dejar informaciones personales muy importantes esta es una buena opción hasta que nuestro vídeo de hoy está esta pantalla incógnita o esta pestaña incógnita que nos ofrece google y todos los ordenadores famosos lo ofrecen lo ofrecen tanto fire of lo ofrece también internet explorer también lo ofrecen está esta funcionalidad hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo dejar sus comentarios que es la parte más importante hasta una próxima